Ya tengo el placer de estar con Benjamín López, periodista. ¿Cómo estás? Un placer. El placer es mío, Hugo. Un saludo. Bueno, hoy tenemos una actualidad verdaderamente vergonzosa, ignominiosa y muchos adjetivos diferentes que podemos añadir. Para empezar, Pedro Sánchez, el PSOE, por tanto, no va a prohibir salazar, digamos, a los etarras. Es decir, no va a prohibir que se celebren homenajes a los etarras. Y además también, pues Sánchez va a reconocer como víctimas la transición a los etarras muertos en enfrentamientos policiales. Esto ya no es que sea un insulto a las víctimas de ETA, que también, sino que esto ya es un despropósito tan descomunal que es incomprensible, Benjamín, es incomprensible. Bueno, es otra u otras dos líneas rojas que cruza este gobierno sin despeinarse. Ya hemos perdido la cifra de cuántas líneas rojas. Forma parte incluso de una estrategia, yo creo, que es cuantas más líneas rojas cruces, al final menos escandaloso es. Porque no da tiempo, como si dijéramos, a hacerle frente a todo lo que ha hecho este gobierno. Esta es una más, es una más fruto de los pactos que tiene con Bildu, de las hipotecas que tiene con este partido, con el que, no nos olvidemos, gobierna en Navarra, acaba de aprobar los presupuestos en Navarra, ha sido fundamental para la gobernabilidad de Navarra y a mí, sinceramente, ya no me sorprende casi nada. Pero no deja de ser efectivamente un escándalo. Un gobierno, además, que se preocupa en prohibir el ensalzamiento a Franco, pero dice que no puede prohibir el ensalzamiento a los ETA porque no hay un arma legal para hacerlo. Bueno, pues que venga alguien y me lo explique. Es una cuestión simplemente de interés político, de estrategia, de necesidad, de querer mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. Él llegó pagando el precio más alto posible y se mantendrá también pagando el precio que haga falta. Y uno de los precios es este. Y luego ya considerar como víctimas a los terroristas que hayan caído en, diríamos, en enfrentamientos con la policía, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se califica por sí solo. O sea, no creo que en esto haya ningún español al que puedas engañar, al que puedas convencer de que es una medida justa, que en aras de qué, de la reconciliación. Es una injusticia manifiesta. Esa gente, esos policías que se juzgaban la vida y que efectivamente pudieron caer terroristas, pocos cayeron, digo yo, ¿sabes? En enfrentamientos con la policía, pocos cayeron porque cada terrorista muerto. Yo particularmente no es que me alegrase, no deseo la muerte de nadie, pero era un terrorista menos que podía matar a personas inocentes. Por lo tanto, no sé, víctimas desde luego no fueron. Eran ellos los verdugos y las víctimas eran los policías que se enfrentaban a ellos. Pero es increíble, Benjamín, ¿no? Que veamos insultos constantes a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, la nueva ley de seguridad, el próximo 27 de noviembre, pues ahí ha convocado una gran manifestación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en contra de esta ley de seguridad. Es decir, vejaciones constantes, insultos constantes a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, pues, beneficios y aplausos a los etarras. Esto se puede entender porque Pedro Sánchez hizo una elección libre y voluntaria de quién quería que fueran sus socios, con quién quería caminar esta legislatura y convirtió en socios suyos a todos los enemigos de España. Una palabra que no le gusta escuchar nada a la izquierda, eso de los enemigos de España, pero es que lo son los separatistas, golpistas, que vienen de intentar dinamitar la Constitución en un golpe de Estado en Cataluña. Los filoetarras, por no decir etarras, directamente de Bildu, ¿no?, que justifican, amparan y, de alguna manera, son los herederos políticos de la banda terrorista. Los, también, separatistas nacionalistas de Esquerra, los comunistas de Podemos. O sea, él ha elegido libre y voluntariamente y eso conlleva un precio, conlleva unas hipotecas que tienes que ir pagando, ¿no? Y aquí lo vemos permanentemente. La falta de escrúpulos del gobierno para hacerlo es evidente. Pero todo lo que sucede es fruto de esa elección libre y voluntaria de Pedro Sánchez. Siempre hay otro camino. Pero, ¿qué ocurre? Que, por desgracia, y aunque le vale también mucho escucharlo esto al Partido Socialista, Pedro Sánchez, y cuando digo Pedro Sánchez me refiero al gobierno, me refiero al propio Partido Socialista, trata mucho mejor a Bildu, a Otegi, que a Pablo Casado. Trata mucho mejor a Rufián que a Santi Abascal. O sea, sus socios, sus amigos, entre comillas, son los que él ha elegido y a ellos les da un trato exquisito y preferente. Con ellos dialoga, con ellos llega a acuerdos, mientras desprecia, desprecia y maltrata, te diría yo, ignora en ocasiones a partidos y a líderes perfectamente democráticos, como Pablo Casado o Santiago Abascal, ¿no? Bueno, insisto, es la elección que ha hecho Pedro Sánchez y los españoles tenemos que ser conscientes de ello. Él es el responsable. Benjamín, ley de memoria democrática, ¿no? Abrirá el paso para investigar los crímenes del franquismo. Eso sí, para Cuellos no hay investigación ninguna, mucho menos los crímenes de los asesinatos de ETA. Ahí tampoco se investiga. Es decir, se investiga solamente lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Los trescientos y pico asesinatos de ETA no se pueden investigar porque hay que pasar página, ¿no? No vamos a estar removiendo el pasado, te dicen, con víctimas... No como esto que sucedió hace dos días, lo del franquismo. Claro, exacto. Lo de hace 80 años, eso sí, vamos a removerlo, vamos a estar todo el día hablando de ello, vamos a tratar de enfrentar a los españoles como estrategia también electoral, ¿no? Este frentismo es muy peligroso, por otra parte, de esta estrategia porque lleva a la confrontación civil, ¿no? Lleva a que unos españoles se enfrenten a otros y eso es verdaderamente peligroso. Crispar los ánimos, al final, tú sabes cómo empieza algo, pero no sabes cómo termina, ¿no? Una provocación tras otra, un asunto de este tipo tras otro, pues es verdaderamente peligroso, ¿no? Encender la llama. Pero es que es eso. Al final, se preocupa de lo que él piensa que le va a dar rédito electoral. Yo creo, sinceramente, además, que esto del franquismo ya la gente... Yo no creo que esto de votos, ¿no? Llega un momento en el que todo se agota y este rédito electoral que ha podido sacarle al asunto del franquismo creo que no tiene mucho más recorrido. Pero él sigue intentándolo como caladero de votos, pero efectivamente es una vergüenza, es una anonimia, ¿no? O sea, no te preocupas de los 350 asesinatos de ETA recientes con las víctimas, los hijos de esos asesinados, hermanos, padres incluso, están vivos, están reclamando justicia y te vienes a preocupar ahora de crímenes de hace 80 años, ¿no? Bueno, no sé, sinceramente, que eso España... España, por fortuna, sí que había decidido pasar página de la página más negra de su historia, ¿no? Reciente, de esa guerra civil. Algunos parecen empeñados en desenterrarlo. Ya te digo que es peligroso porque al final abrir heridas que están cerradas, pues no sabes cómo puede acabar, ¿no? Benjamín, y como colofón, hemos visto más viajes de ministros, de Pedro Sánchez, de todo el gobierno en general a las canarias, muchos más viajes que no ayudas, que no millones para solucionar el problema. Es increíble. Sí, bueno, este es el gobierno de la propaganda, de cartón-piedra, ¿no? Es el gobierno de la fotografía y es el gobierno que vive por y para las fotos. Pedro Sánchez se ha subido en el Falcon, es en el que dice que los demás no nos podemos subir porque contamina, ¿sabes? Se ha subido todas las veces que ha hecho falta para ir a La Palma a hacerse la fotografía, a buenas palabras, no nos vamos a olvidar. Esto es como lo de la crisis, no vamos a dejar a nadie atrás. Y al final, pues está todo el mundo que no llega a fin de mes, todavía gente en ERTE que no recibe las ayudas, que no cobra. Pues La Palma tres cuartos de lo mismo. Fíjate la prisa que se dieron, ya lo dijo la ministra, ¿no? Chiqui Montero, que dijo, ¿no? Esto del impuesto de plusvalía lo arreglo el lunes. Tardaron 24, 48 horas en arreglar, en ponernos un impuesto, es decir, en meter la mano en nuestro bolsillo, ¿no? Pero las ayudas a La Palma no llegan, o llegan de forma nimia a cuentagotas, ¿no? Bueno, pues es la forma de actuar este gobierno. Mucha palabra, mucha propaganda, mucho cartón, piedra, todo decorado, rascas detrás y no hay nada. Y lo que hay es una vergüenza, porque lo acabamos de desgranar, ¿no? Sus pactos vergonzosos con unos y con otros, su forma de gobernar, su falta de escrúpulos a la hora de meternos la mano en los bolsillos a los españoles y su mentira permanente, ¿no? Porque es una mentira tras otra. La forma de gobernar este gobierno es una mentira tras otra. Pedro Sánchez no tiene palabra, nunca la ha tenido desde el principio de la legislatura, que ya arrancó diciendo que jamás pactaría con los que ha pactado y sigue, porque su palabra vale absolutamente cero. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en la política.